¡Hola a todos! Es The Epify en Let's Play Half-Life Source. En el episodio anterior comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo 11, llamado Questionable Ethics, o Ética Dudosa en Español. Y llegamos, bueno, pasamos unos pasillos, conocimos un nuevo monstruo llamado Alien Grunt, si no me equivoco, e hicimos bastantes guerras con bastantes militares. En este episodio vamos a continuar este onceavo capítulo, pues. Entonces, continuemos. A ver si Barney nos sigue. Sí, Barney estuvo vivo desde el episodio anterior, me pareció muy bueno porque lo cuidé bastante. Sí, también fue divertido en el episodio anterior cuando lo dijiste, imbécil. Ven, mire, mire. Ah, muy bien, ya me está siguiendo, no es necesario más. Vamos a sacar buenas armas, ok. Vamos a sacar esto y esto, se acabó, nada más, suficiente. Vamos a ir con cuidado porque que yo recuerdo aquí ya comienzan a haber monstruos mínimos, pero de verdad hay, o sea. Pocos, pero hay, por así decirlo. Bueno. Bueno, hubiese dejado que el Bullshit se mate al militar, ¿ustedes qué creen? ¿Este huevón me estaba bailando o me parece? Sí, no, no, no me parece, me estaba bailando. Pendejo. Voy a matarlos con pistolas a esos militares que están al fondo porque si saco mi metralleta, la verdad no va a ser muy efectivo, eh. Porque como están de una distancia mayor, la metralleta no ayuda mucho en estos casos. Mejor es bala singular, o sea, bala por bala de lejos. No sé si deberíamos seguir, no tiene buen aspecto. Maricón, este huevón ya nos ganó ya. Porque yo podría decir lo mismo que el quedarnos acá, quedarme acá con él y nunca avanzaríamos el video, ¿verdad? ¡Ay, no, verdad, no tiene buen aspecto! Yo no sabía que había un Bullshit ahí, amiguitos, muchachos. Yo no me acordaba que había un Bullshit acá a mi derecha. ¿Qué demonios es eso? Es mi cara, es mi espalda, imbécil. Deja de criticarme, soy Gordon Freeman. Un científico muy guapo y viejo, en verdad. Ok, acá tienen... acá ya, hemos llegado a una parte de puzzle, en verdad. Aquí tenemos que ir activando estos switches rojos en cada habitación que encontremos en los pasajes o en los pasillos de este capítulo. Por ejemplo, aquí vamos a comenzar activando este láser, es un láser celeste. No es un láser que nos mata de una, así que ni siquiera lo toquen, en verdad. Y este láser es algo muy curioso, que este láser, cuando se prende, también se prende por todo el techo, ¿ve? Entonces, es algo continuo, lo cual los tenemos que activar, es un láser continuo celeste. Yo no sé de dónde salen tantos Bullshit, pero ya me tienen cansados estos monstruos. Ya me tienen cansado y hasta arriba, porque... Hasta aún recuerdo que en Reset Processing, el capítulo anterior, me tenían... ¡Ah! ¡What the... Oh, fuck, ¿qué es esto? ¿Qué pasó acá? ¡Qué mierda pasó acá! Ok. Vamos a aprovechar para en este cuarto activar esto. Ya tenemos otro láser. Y vamos a aprovechar para agarrar... La mejor arma del juego. Miren esta arma. Es un arma tan buena que hasta le han puesto música de fondo, huevón. No puedo creerlo. Es increíble. Sí, esta arma es un arma de láser. Ahorita no sé exactamente cómo se llama. Pero es un arma... Muy, muy buena. Muy, 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 muy buena, de verdad. Quisiera probarla, ¿saben? Pero no sé con quién. Bueno. La probó contigo, amiguito. La pueden cargar dejando apretado derecha. Y de ahí lo matan. Se acabó. De hecho, la supercarga de esta arma dejando apretado el click derecho ya es demasiado. Así que solamente denle un headshot con disparo a la izquierda. Con click izquierdo y listo. Va a ser suficiente para eliminar cualquier obstáculo que se meta en su camino. Sí, esta arma es muy buena. Y ahorita, más adelante, van a ver por qué la voy a utilizar. O sea, esta arma tiene... ¡Ay, murió mi policía! Lo siento. Tenía que mostrar mi nueva arma, de verdad. Lo siento mucho. Esta arma más adelante... Estas son las balas del arma, miren. En cajitas, ¿ven? Amarillas con grises. Más adelante, van a ver para qué es útil esta arma. Esta arma va a ser útil en unos episodios más adelante. Van a ver un par de episodios, quizás. Yo les indicaré qué es lo bueno de esta arma. Cuál es su objetivo o su utilidad básica en este juego. Ok, aquí prendemos estos o activamos estos lásers. Como ven, la música me sigue acompañando en este juego, ¿eh? La música me ama. Ok. Acá todavía falta un cuarto de lásers, creo. Siento que hay monstruos sí o sí acá. Hey, miren, hauntais. Oye, no murió. De hecho, yo no debería gastar balas. ¿Qué fue eso? ¿Y eso es un nido? Bueno, no sé. Yo no debo gastar balas en estos hauntais. Son muy, muy fáciles de matar y no les tengo mayor fobia. Como otros monstruos, en verdad. Ok. Vamos a activar nomás esto. Y con esto creo que ya sería suficiente, ¿no? Creo. A ver. Entonces vamos a ver la continuación de los lásers. Acá sigue. Todo sigue por allá, sigue por acá. Sí. Creo que ya estaríamos bien. Listo. Creo que ya está. Vamos a recuperarnos de la vida. Listo. Se acabó. Ahora sí. ¿Qué hacemos? Ahora vamos al salón o el cuarto central que vendría a ser este. Ok. Este es el salón o cuarto central. Si es su primera vez jugando esto, puede que les resulte este puzzle bastante jodido. A mí y a mi primo, por los que éramos chiquitos y no pensábamos tanto los dos. Nos costó, ah bueno, nos costó, sin mentirles, una hora, si no me equivoco. Sí. ¿Qué tenemos que hacer acá? Acá ustedes van a activar este switch. Pero antes de activarlo, acá dice, por ejemplo, tienen que leer. Para que vean que es importante leer. No obstruyas el escudo del láser. ¿Qué es lo que quiere decir? Miren, por ejemplo. Ahorita lo prendo. Este es el escudo del láser. Este metal es el escudo de este potente láser. Este láser, obviamente, es la fuerza de todos los que hemos activado. Así que si ustedes simplemente tocan este láser con un dedito, revientan todo su cuerpo. Así de simple. Es un láser muy potente. Ahora, nosotros en este juego somos Freeman y no tenemos que hacer caso a las instrucciones. Tenemos que hacer lo opuesto. Tenemos que destruir, por así decirlo. Entonces, se dice, no obstruyamos este escudo de láser que es este metal. ¿Cuál es lo contrario? Obstruyamos este láser, obviamente. Entonces, ¿cómo lo tenemos que obstruir con esto? ¿Para qué? Para que el láser rojo rompa esta pared y nos haga un camino. Entonces, vamos a hacerlo. Con tal de dejar ahí esta caja de metal va a ser suficiente para que este escudo láser que protege la pared, ¿no? Caiga y se quede estancado en esta caja. Van a ver. Con eso es suficiente. Ahora sí, el láser va a destruir esta pared. Miren qué bacán, qué bonito. Este juego tiene bastante puso. Bueno, de hecho, esta parte me encantó, ¿no? Porque a mí y a mi primo nos hizo pensar bastante. De hecho, parece que estábamos ciegos ese día porque no vimos esa caja de metal. Bueno, en fin. Acá les recomiendo que no se tiren de una porque van a perder demasiada vida. Vamos a caer con estilo, ¿ok? Vamos a primero caer acá. Y de ahí vamos a caer, yo creo, en estas cajas. Au, ya. Ahora sí en estas cajas, acá. Listo. Se acabó. Nada más que destacar. Ahora sí. Continuemos, pues. Uy, esta puerta. Miren, hay científico adentro, veamos. Son tres. Normal, un científico. Sáquenos de aquí antes de que esos autómatas militares asesinos averiguen dónde nos escondemos. Nosotros tenemos acceso al escáner de retina. Si nos acompaña al vestíbulo podremos salir todos del laboratorio. Tendrá que desconectar la unidad quirúrgica primero. Peters la conectó, pero me temo que no consiguió volver. Veo mucha risa la voz de este pobre infeliz. Ah, su voz cambió de un segundo a otro. Qué divertido. Bueno, de hecho ha sido un error bien grave. Han escuchado una voz antes muy graciosa de payaso de circo y recién han escuchado otra de este negrito. Pero bueno. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Tienen que a estos científicos llevarlos hasta el escáner que vimos en el episodio anterior para que abra la puerta de la superficie. Sí, por fin. Pero primero tienen que pasar por esta máquina. Tienen que desactivar esta máquina para que el científico que lleven, cualquiera de los tres, pueda ir tranquilamente hacia su objetivo. No lo sé, no lo sé. Bueno, esta máquina siempre me dio miedo porque esta máquina me mataba de una. Yo, de hecho, esta máquina nunca supe cómo pasarla. A ver un momento. Ya, ahí está, creo yo. Y acá la van a parar. Nada más. La van a desactivar, que diga. Y listo. Se acabó. Si esta máquina no la desactivan, el científico no va a poder pasar y estas púas los va a matar de una. Así que tengan cuidado. De hecho, esta máquina no sé a quién se le ha ocurrido hacerla. Unas púas. Bien rara esta máquina, pero bueno. Esta creación. Ahora sí, ven... Que venga el morenito. Sí, vamos. Vamos. ¿Tú también? Sí. Vamos. Vamos. Todos vamos. Muy bien, así me gusta que me den la afirmación en este juego. Ok, ahora sí. Algo que no recuerdo es que si aparecen militares estando llevando estos científicos. Ah, si ustedes me preguntan. ¿Qué pasa si muato a los científicos? Se acaba el juego. O sea... Se acaba la misión o carga el juego de nuevo. Así de simple. No se me escapen, infelices. Esto me hace recordar a Counter-Strike cuando rescatamos a... Ay, creo que ha agarrado el camino más lejos. Está mal. Esto me hace recordar a Counter-Strike cuando salvamos a los rehenes. No sé si han jugado los que han jugado. Ok, es muy parecido, ¿sí o no? Bueno, vamos rápido, ¿ok? Porque estos jóvenes sí saben correr, creo. A ver, corran. Está bien. A ver, vamos a... No recuerdo el camino. Esto es un laberinto muy, muy, muy cagado. A ver. Miren, solamente... Allá están los otros. ¡Oh! ¿De dónde apareciste tú? Sí, con razón recordaba que todavía habían militares acá, ¿eh? Sí, ese militar ha salido así de la nada. Es muy peligroso ahí fuera. Está todo bajo control militar. Tendrá que esconderse y luchar por todas partes. Y no creo que encuentre a ninguno de los nuestros por el camino. Si queda vivo y consigue atravesar la base, llegará al complejo Holanda, donde se ha refugiado el resto del equipo científico. Yo no me atrevería a salir ahí, pero me aseguraré de que le esperen. Bueno, este científico ha dicho algo muy, muy, muy cierto. A partir, desde que salimos a la superficie. La superficie es la parte de Black Mesa, la cual está invadida de militares. Así, pónganle un 90% de fuerza militar. Sí. A mí me encanta eso. Por eso vamos a salir de una vez. Prefiero militares que monstruos. Así es. Así que... Bueno, muchachos. Creo que ya nos vamos. Ya me despido. Oigo algo. No, cállate. No escucho nada. Yo me despido, muchachos. Adiós. Y no, no los voy a matar. Que se queden tranquilos acá. Me ayudaron. Ok, ahora sí. Podemos salir acá. Estamos listos. Y no, ya no me sigan. Gracias. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Oh, sí! Al abrir esta puerta, vamos a respirar aire puro. ¡Yeah! Sí, sí. Aire puro. Aire muy puro, de verdad. Bueno. Puerta de mierda. Ya está. Listo. La superficie. Ok. Acá tengan cuidado porque recién saliendo vamos a... No saben qué alivio ahorita me da haber salido al sol, al aire fresco. ¿No? No saben el alivio que me da, de verdad. Esto... ¡Oh, miren! Un militar. Lo amo. ¡Oh, mierda! Le di muy mal, eh. Ok. Hay una metralleta acá arriba. Sí, ya la había. No la había visto. No. 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 Listo. Ahí está. Ya la desactivé. Y... Ok. Hay otra acá. Algo muy curioso es que acá afuera pueden ver todo este laboratorio. O Questionabu Ethics. El capítulo que estamos todavía. ¿No? Bien curioso, ¿verdad? Sí. Bastante curioso este juego. Muy bueno, puedo admitir que sí. Listo. Nada más, muchachos. Aquí tenemos puras cajas. Vamos a explotarlas. ¡Oh! Ok. Bastante buena esa explosión. Muy bien. Muy bien, muchachos. Yo dejo este capítulo acá. Porque sin mayor spoiler. Vamos en el siguiente episodio a llegar al doceavo y a mi capítulo preferido. Así les digo. Mi mejor capítulo en este juego. Este capítulo va a salir después que avancemos mediante la puerta que tengo en frente a mí. Pero yo no lo quiero hacer hasta el siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a saber lo que es aire y vamos a saber lo que es sol. Por fin. Ya es hora, ¿verdad? Ok. Muy bien, muchachos. Nos vemos en el siguiente episodio. Let's play Half Life Sur. De hecho, en mi mejor capítulo. El capítulo preferido para mí en este juego. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense. Adiosito. Y aún merezco ya una recompensa. Después de estar metido en todo el laboratorio Lambda. Después de estar metido en ductos con hartos monstruos. Salir por fin a un lugar que amo. Muy bien. Chau, chau, muchachos. Cuídense. Bye, bye. Gracias a todos los que me apoyan en este let's play. Gracias a los que les gustaron este episodio. Y gracias a todos los que me apoyan en todos los let's plays actuales que estoy haciendo. Chau. Abrazo. Chau.